Amoré de ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé. Están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque somos una familia y tenemos un hijo, un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar y que el cariño, el respeto y mi padre. Desde que me embaracé es cuidarme y cuidar a mi bebé, ¿ok? Es algo que no saben, ustedes no vivieron en la relación, ustedes no saben nada, los únicos que sabemos somos Ángel y yo. Y mientras nosotros... Principalmente para mi hijo y que no opinen sin saber, sin saber nada. Nunca voy a hablar mal del papá de mi bebé jamás y siempre lo voy a respetar, así que pido que lo respeten y me respeten a mí porque merece... ¡Suscríbete al canal!